Todo es más fácil en la cocina con Ninja Foodie. Esta sí, esta es la nueva olla universal 14 en 1 de Ninja Foodie. Su exclusiva tecnología SteamCrit cocina al vapor y dora para darte resultados perfectos, jugosos y crujientes más rápido. Su potencia de 1460 watts, gran capacidad y 14 programas inteligentes de un toque te dan una versatilidad sin igual. Toda la familia disfrutará deliciosos platillos tiernos y jugosos por dentro, crujientes por fuera. ¡Dale poder a tu cocina con la nueva olla universal 14 en 1 de Ninja Foodie! La nueva olla universal con freidora de aire Ninja Foodie 14 en 1 modelo OL501 es la máxima expresión de la innovación tecnológica de Ninja. Esta increíble olla universal que también fríe cuenta con 14 funciones en un solo dispositivo. Cocina a presión, cocina al vapor con acabado crujiente, guisa al vapor, fríe con aire, asa, sella, hornea, deshidrata, saltea, cocina al vacío, pasteuriza, mantiene caliente, cocina lentamente y fermenta. Su tapa Smartly te permite cocinar a presión, freír con aire y cocinar al vapor fácil, rápido y sin complicaciones. La tecnología Steam Crisp, exclusiva de Ninja, te permite cocinar al vapor y obtener resultados crujientes al mismo tiempo. Su gran capacidad de 6 litros es perfecta para servir hasta a 8 personas. El plato antiadherente Cook & Crisp te permite hacer hasta 1.5 kilos de papas fritas. Cuenta con una rejilla reversible que te permite aumentar la capacidad de cocción para preparar comidas en dos niveles con solo presionar un botón. Viene con un libro de cocina creado por un chef que incluye 45 recetas. Definitivamente esta es la mejor opción si quieres darle versatilidad y todo el poder a tu cocina. Si quieres más información de la nueva olla universal con freidora de aire Ninja Fury 14 en 1, modelo OL501, entra a ninjamexico.com Tengo la olla universal con freidora de aire Ninja Fury desde hace un mes y estoy verdaderamente impresionada. He horneado, preparé frijoles, estofado, alitas y papas. A mi hija le encanta, mi esposo disfruta las comidas siempre y cuando vienen los amigos de mi hijo la uso para prepararle sus antojos. Toda la familia se ha beneficiado de este increíble aparato. Les aseguro que si solo pueden tener un electrodoméstico en su cocina, esta es la opción perfecta. Es una joya. La encantadora Chef Citlali nos va a preparar un delicioso platillo que demostrará la versatilidad de la nueva olla universal 14 en 1 Ninja Food. ¿Y qué haremos en esta ocasión, Chef? Pues me parece que para mostrar la capacidad de este magnífico dispositivo, lo mejor es hacer un clásico. Y estoy segura que es el favorito de muchísimas personas, así que haremos una paella. ¡Oh, paella! ¡Me gusta eso! ¡Muy rico! Y para hacerla únicamente usaremos la increíble olla universal 14 en 1 Ninja Food. Me parece perfecto, de hecho es uno de mis platillos favoritos. ¡Lo sabía, lo sabía! Vamos a utilizar una gran variedad de ingredientes para que pongan atención. Ponemos a tener. Vamos a necesitar dos cucharadas de aceite de oliva, tres trozos de chorizo rebanado, 250 gramos de tiras de pollo, una cebolla mediana picada, un pimiento en corte julianas, dos dientes de ajo picados, una cucharadita de paprika, media cucharadita de orégano seco, de sal, pimienta molida y una pizca de azafrán. Un cuarto de taza de vino blanca, dos taza de vino blanca, dos taza de caldo de pollo, una taza de arroz paellero, 250 gramos de camarón, 400 gramos de mejillones lavados y rasurados, el jugo de un limón para servir y dos cucharitas de perejil fresco para decorar. Y aunque no lo crean, todo se hará en la olla de Ninja Foodie. Así es, vamos a la receta. Vamos allá. Aquí ya tenemos lista nuestra Ninja Foodie, 14 en 1 para hacerla por ella. ¡Ah, bravos! Cielo, mar y tierra, estamos listos. Exacto. Yo ya la tengo aquí precalentada, pero les voy a decir cómo llegué a ese punto. Muchísimas gracias. Punto bien, bien, bien importante. Acostúmbrense a cerrar y abrir nuestra tapa desde la pestaña naranja. Claro. Para que no vayan a tener algún accidente. Lo tengo. De aquí, ¿ok? Entonces, ¿cómo llegué? Obviamente la encendimos. Con la perilla de central, aquí le damos vuelta y seleccionamos una de las 14 funciones que tenemos de la Ninja Foodie. 14 funciones en 1. Esto es increíble. Increíble, pero en esta ocasión primero vamos a utilizar la opción de saltear, sellar, dorar. ¿Ok? Muy bien. Y después vamos a poner la temperatura, que es con estos dos botoncitos, obviamente la alta y la baja. En esta ocasión tenemos la alta. High. Como lo pueden ver con la high. ¿Ok? Y posteriormente vamos a comenzar a saltear. Voy a levantar la tapa. Muy bien. Qué emoción. Estoy muy contento. De hecho, ya se siente aquí calientito. Ah, perdón, perdón. No creas que es un pretexto para abrazarte. Bueno, sí, porque realmente te quiero mucho y me emociona todo lo que haces. Ya está caliente. Ya está caliente y ahora sí. Vamos a comenzar. Ve poniendo mucha atención porque sí es una cantidad de ingredientes, pero ya que lo empiezas a hacer, lo disfrutas, pero muchísimo porque empieza a expedir unos olores. Y además es increíble porque con esta olla universal tengo entendido que podemos hacer cualquier cantidad de cosas. No sé, es vaporera, fríe, deshidrata, puedes hacer este yogur, imagínense ustedes. Sí, sí, sí. Esto está increíble. Además tiene una función. ¿Lo pongo por acá? Por favor. Muy bien, ya terminamos con el aceite de olivo. Esa es la mejor parte. Es cuando te ayudo a que me pases las cosas. Tú me las pases, por favor. Con mucho gusto. Estoy muy feliz. Comenzamos con el pollo. Muy bien. Siempre comenzamos con las proteínas para que se empiecen a sellar. Recordamos nada más que primero pusimos el aceite de oliva. El aceite de oliva. Muy bien, muy bien. Sí, porque le da un mejor sabor. Muy bien. Y ahora, ayúdame a alcanzarme el chorizo. Con muchísimo gusto. Chorizo en la mano. Muy bien. Está perfecto, queridísima chef. Excelente. Que está aquí rebanadito. Rico, listo para cocinar. Muy bien. Lo ponemos de este lado. Y de hecho, déjame decirte que la paella tiene como muchas versiones. Hay gente que le pone también carne de res. Sí, hay carne de puerco también. Carne de puerco. En esta ocasión vamos a hacerla con dos, que viene siendo el chorizo y con el pollo. Y automáticamente te vas dando cuenta que empieza a dorarse y a sellarse nuestras proteínas. Calienta muy rápido nuestra olla universal. Muy rápido. Muy, muy rápido. Es increíble. Y además huele, está el sazón. Y también tiene una función que se llama Steam Crisp. Tengo entendido que es como un vapor para que se mantenga todo lo que usted pone ahí, suave y jugoso por dentro y crujiente por fuera. Eso. ¡Guau! Esto es como ciencia ficción. Sí, está. Eso es súper increíble. Física cuántica aquí con nuestra olla universal. Y solamente lo tiene Ninja Food y 14 en uno. Ahora sí, ya empezó a sellarse nuestras proteínas. Y seguimos con los vegetales, que el más importante siempre, ajo y cebolla. Proteínas, vegetales, ajo y cebolla. Chef, aquí lo pongo en su mano. Aquí lo agregamos para que se acitrone. De un pandango, zango, zango. Ajá. Sabaré, sabaré. Seguimos con la cebollita bien picadita. Recuerden que en la cebolla y el ajo va muy, muy picadito para que con el cocimiento casi, casi se desintegra. Prácticamente se desintegra. Porque todos los ingredientes se van a integrar y van a hacer que su paladar explote y se sublime. Exacto. Ahora sí, seguimos con el pimiento. ¡Pam! A mí me encanta poner de varios colores porque le da una vista genial. O sea, al final ves rojo, verde, naranjita, amarillo. Y eso le da muchísimo vista. Ahorita nosotros pusimos rojo y verde. Muy bien. ¿Empiezas a volver? Pero por supuesto. De hecho, ya estoy salivando, queridoísimo, Chef. Ok. Seguimos con el arroz. Ay, el arroz. Ok. Ayúdame. Es más. ¿Lo hago yo? Vale, dale. Con muchísimo gusto. Ok, va. ¿Alrededor? Sí, todo, todo. Alrededor, alrededor. Ahí está. Eso. Una taza de arroz para que también se empiece a sofreír junto con todos los demás ingredientes. Es increíble, porque ya se ve como paella. Sí, ¿eh? La verdad es que sí. Los colores se ven fenomenales, el aroma. Está padre esto, está muy padre esto. Y ahora sí, un punto bien rico de la paella es un vino blanco. Ok. ¿Me ayudas a...? Con muchísimo gusto. Sin tomarlo antes, por favor. Listo. Adelante. Eso es para que se evapore el alcohol. El alcohol. El alcohol, me decías, ¿verdad, Chef? Siempre hay que ponerlo después de dorar todos nuestros ingredientes para que se evapore ese alcohol y se quede solamente el perfume de nuestro vino blanco. ¡Qué, empieza a oler, eh! ¡Qué delicia! Ahí está perfecto. Ahora sigue el caldo de pollo o fondo de pollo, como lo conozcan. ¿Fondo de pollo se le dice? Sí, 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 fondo. Bien, lo abierto. Ahí, las dos tacitas. Como los que no sabemos cocinar, todo nos da nervio, ¿verdad? Pero con la olla universal todo es más sencillo, nos da seguridad. Yo te estoy enseñando. Sí, es maravilloso. Espero que lo hagas en tu casa, ¿eh? Por supuesto. Te voy a ir inspeccionar. ¡Feliz de la vida! Ok, ahora sí, ya tenemos todos los ingredientes. Ahora viene el sazón. El sazón. El sazón. Es bien importante. El sazón. Que los condimentos le dan ese realce a la comida y le da un sabor más espectacular. Comenzamos con la sal. El resaltador. El resaltador de sabores. ¿Pero con qué seguridad le echas la sal? Yo siempre duro con eso y siempre lo digo. Exacto. Pimienta. Sal y pimienta siempre, siempre, siempre. Al gusto. Y si no está este, no es paella, ¿ok? Ustedes lo tienen que reconocer, pero el azafrán. El azafrán, ok. El azafrán también va aquí. ¿El azafrán le da sabor y color o es nada más color? Sobre todo, sobre todo el color que es lo característico de la paella, que se ve así. El color amarillo. Amarillo, exacto. Ah, el azafrán es el color amarillo, muy bien. Y obviamente vamos a poner un poquito. Qué maravillas son los condimentos, es una locura la naturaleza. No, y aparte en México tenemos una variedad infinita. Increíble de condimentos. Infinita. Sí, sí, sí. Tenemos orégano seco. Muy bien. El que te gusta, te toca. Ah, la paprika. Me gusta el nombre de paprika. Le echamos la paprika. ¿Esta es picante? Esa tiene picante. ¿Es picante? Hay paprika sin picante. Y hay saco, hay las dos versiones, vaya. Muy bien. Perfecto. Nosotros vamos a usar picante. Ahora sí. Porque nos gusta el picante. Nos gusta el picante. Ya que pusimos todos nuestros condimentos, le damos una meñadita. Una meñadita con la paprika para que te dé todo muy rica. Qué malo son. Es que, si no sabían acá, mi compadre es un músico también. Ciertamente, ciertamente. Pero un día de estos hacemos comida con jarana. ¡Andale! Para que tenga el sabor jarocho. ¡Me encanta! Será otra receta más por allá, por el son jarocho. Perfecto. Perfecto. Ahora sí, al final, vamos a agregar el camarón y los mejillones. ¿Por qué? Porque como son mariscos que se cuecen muy rapidito. Pero qué sabor le dan los mejillones a la paella, ¿no? Sí. Me encantan los camarones. Los mejillones sí le dan un toque espectacular a la paella. Me gustan los crustáceos. Mucho. Muchas gracias. Listo. Y aquí, otra vez damos la meñadita para... Una meñadita. Pueden cantar con la familia. Yo recomiendo que inviten a sus niños, a la familia, para que se diviertan todos mientras usan su olla universal. Ninja Foodie 14. 14. 14 funciones. Es una locura esto. Beso. Se ve precioso. Ok. Ella se ve. Ahora, de hecho, ustedes se van a dar cuenta que está hirviendo porque está en la opción como si fuera un sartén normal, pero lo tenemos en la olla porque vamos a la intención más alta. ¡Ay! Hermosa de la olla. Ah, ok. Estaba encontrando la palabra hermosa. Ay, me pones en aprieto, chef. No, no, no. Hermosa. Que viene siendo la de cocción de compresión. Ah, ok. ¿Ya se cierra? ¿Se va a cerrar la brinda? Ya la vamos a cerrar. ¡Ah, qué nervio! Ya aquí. O sea, ya está todo listo. Ya lo pusimos adentro. Pero el perfido voy a ponerse al final. Al final el perfido. Ok. Lo voy a acercar de todas maneras para que no se quede ahí solito y se sienta vulnerable. Aquí cerramos. Ok. Porque vamos a hacer la segunda programación. Muy bien. Que en este caso es la de presión. Ok. La de presión. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bien. Pongan mucha atención. Tenemos este switch color gris. Sí. Que este es el que nos va a indicar, nos va a indicar qué función vamos a utilizar. Muy bien. Si tú te fijas, aquí prende el botón naranja que dice Air Fryer. Sí. Si tú lo deslizas a la parte central, te selecciona la opción de Steam Crisp. Ah, de la que hablábamos hace rato. De la que hablábamos hace rato. Y si tú lo deslizas hasta el final, prende la opción de Pressure. O sea, es como la olla de presión. La olla de presión. ¿Puedo hacer mis frijoles? Sí. Con el pasote. Perdón, soy fan de los frijoles, lo tenía que decir. Yo también. Pero son deliciosos. Y con queso cotija. ¡Oh! Ok. Bueno, pero ese es otro tema. Ah, te amo, Chef. Regresamos. Tenemos la presión y ahora la vamos a poner en temperatura alta. Ya está seleccionada. Aquí está el tiempo. Ok, entonces ya quedamos que es hora y media, dos horas. Pues es una paella. La paella yo tengo entendido que se tarda mucho, que estamos dando la vuelta. Pues sí, claro. Pues no, déjame decirte que le voy a picar aquí y le voy a poner la esplendorosa cantidad de dos minutos. No, 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 ¿es en serio? No, 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 esto es ciencia ficción, no puede ser. Dos minutos. Me estás catorreando, Chef. Te voy a explicar por qué. ¿Por qué? Porque como ya salteamos todos nuestros ingredientes, ya tiene una precocción. En lo que platicamos y todo eso, ¿ya están salteados? Y lo último que se va a hacer es que nuestro horno se va a esponjar hermosamente. Y va a estar lista nuestra paella. De verdad, en dos minutos es una locura. Pero antes de darle el start, bien importante que pongan mucha atención, es nuestra válvula. Que viene siendo esta que está en la parte superior de nuestra tapa. Siempre hay que ponerla antes de empezar a usarla. Muy bien, compresión. A su proceso de cocción que vaya a usar, va a tener que estar en seal, que viene siendo cerrada. Muy bien. La corremos a la por derecha. La válvula de presión, ¿no? Exacto. Con las ollas de presión. La dejamos aquí. Muy bien. Y ahora sí, préstame tu manita. Ah, mi mano, sí. Ah, no, no, vamos a ponerle un redoble, por favor. Dale, 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 dale. No, no, tú. Ah, así. Y ahora sí, cuando tú le presiones start, te van a aparecer las letritas de pre, que es un precalentamiento para pasar a su proceso. Ok. Que dura un par de minutitos y después ya empieza a correr los dos minutos para cocinar nuestra paella. Esto es increíble. Entonces, antes de dar el grito de todos a comer, ¿qué les parece si vamos a ver lo que piensa un usuario que tiene su olla universal Ninja Foodi 14 en 1? A ver, ¿qué es lo que opina? Vamos a ver. Venga. Mi olla universal con freidora de aire Ninja Foodi es un sueño hecho realidad. Desde que la tengo, me siento como un niño con un juguete nuevo. Antes me preparaba solo comidas sencillas, pero ahora hasta he horneado pan casero. Nunca me imaginé que existiera un dispositivo tan avanzado y fácil de usar para ayudarme tanto a la hora de cocinar. Ahora preparo todo y ya van varios invitados que me preguntan que si compré la cena en un restaurante. La comida nunca, nunca me había quedado tan bien. Además, sus programas inteligentes son ideales para poder cocinar incluso con mi horario ocupado. Si les gusta comer bien y quieren cocinar platillos deliciosos sin complicarse, les recomiendo la olla de Ninja Foodi. ¡Está increíble! Compra la nueva olla universal con freidora de aire Ninja Foodi 14 en 1 modelo OL501 en ninjamexico.com. Decídete a comprar la tuya y dale poder a tu cocina con Ninja. Muy bien, nuestra olla universal Ninja Foodi 14 en 1 ha terminado su trabajo, tengo entendido, chef. Ya, ya terminamos justo. Terminó el tiempo de los dos minutos, pero ahora viene algo bien importante que tenemos que hacer. Muy bien. Vamos a liberar la presión y la manera correcta de hacerlo es moviendo la pálvula que mencionábamos hace rato, pero lo habíamos puesto en sí, que viene siendo cerrado y ahora vamos a liberar todo ese vapor moviendo con tu dedito de una manera muy cuidadosa hacia la parte izquierda. Y se empieza a liberar nuestro vapor. Esto fue presión a mi favor. Ok. Y a comer, y a comer, estoy ansioso, vamos a comer. Rica paella, que visó mi chef. Sí, listísimo. ¡Bravo! ¡Estoy ansioso! Vamos a comer delicioso. Y ahora sí, ya terminó de salir todo el vapor, vamos a abrir nuestra Ninja Foodi 14 en 1, pero primero nuestro Switch lo vamos a deslizar para poder abrir. Acuérdense siempre de abrir de la pestaña naranja y prepárate. Muy bien, estoy listo. Prepárate, prepárate. ¡Oh, qué cosa tan rica! ¡Ay, no! ¡Qué delicioso! ¡Uy! Bueno. Bueno. A ver. Por favor, aquí mi plato. ¡Ah, mejillón, por favor! ¡Andale, ya sabía! ¿Puedo pedir? ¡Camarón! ¡Ay, ya tiene un camarón! ¡Qué maravilla! Con azafrán, con paprika, tiene un poquito de chorizo, dos camaroncitos. ¡Qué belleza! ¡Jugosa, qué dos! ¡Jugosa y deliciosa! Yo sé que a muchas personas les gusta la paella más seca, no sé qué, lo pueden programar en sus mentes, en su sazón, pero a mí me encanta la paella así jugosa. Ya con esto, mira, tenemos pollo, tenemos camarón, tenemos mejillón, estoy listo para esto. ¿El perejil? ¿Es perejil o cilantro? ¡Perejil! ¡Perejil! Es como un detalle para... ¡Muy bien! Muy bien. Para que se vea vistosa y deliciosa. Permítanme ustedes, por favor, no me voy a ver muy elegante, pero las cosas se comen así. ¡Ah, el mejillón! ¡Está bueno esto! ¡Está delicioso! Yo le voy a poner más para que se vea más bonito en una línea. ¡Está delicioso esto! Oye, ¿quieres limón? Bueno, para probar los diferentes estilos. Es que hay muchos que le ponemos limón, entonces vamos a ponerle un poquitito así. Digo, es opcional, pero a ver, dime tú. ¿Sí? Le da un toque así, un punch. El pollo está delicioso, está muy suave para dar el camarón también. Exacto. Eso lo hace, el arroz quedó en su punto, queda suave, pero queda al menos tiempo así. Queda consistente, todas las proteínas se cuecen perfectamente. Claro está que los mejillones se abrieron, los camarones muy suavecitos, el pollo se deshace. Yo no puedo hablar. Es la maravilla. Dos minutos después de dorar todos nuestros ingredientes y tenemos lista nuestra paella. Entonces, lo único que tiene que decir uno es, ¡dame más! ¡Dame más! Para resultados de calidad profesional, yo siempre confío en Ninja. ¡Tú también dale poder a tu cocina! ¡Con Ninja! La nueva olla universal con freidora de aire Ninja Fury 14 en 1 te brinda innumerables posibilidades de uso. Otras opciones solo cuentan con una o dos funciones. Pero con este avanzado dispositivo de Ninja podrás preparar deliciosos platillos horneados, a presión, al vapor o fritos con aire en un solo aparato. Si tuvieras que comprar por separado todos los electrodomésticos para hacer lo mismo, gastarías una fortuna. Pero con la olla Ninja Fury tienes todo en uno. Y gracias a sus programas inteligentes y al recetario creado por un chef que viene incluido, ahora podrás lograr comidas de calidad profesional de forma fácil. Imagínate lo que ahorrarás en restaurantes. Clases de cocina o incluso botanas, panes y antojitos. Además, al hacerlo en casa podrás asegurarte de comer más sano, con menos grasa y con mayor calidad. Cámbiate a Ninja y descubre todo lo que puedes hacer con una tecnología verdaderamente inteligente. Para más información sobre la poderosa línea de productos Ninja, entra a NinjaMéxico.com ¡Dale poder a tu cocina con Ninja! Hoy vimos con la Chefs Itali todo lo que se puede hacer con la nueva olla universal con freidora de aire Ninja Foodi 14 en 1. Y podríamos seguir durante mucho tiempo explicándoles todos sus beneficios. Pero lamentablemente se nos acabó el tiempo. Espero que todos se hayan dado cuenta de que esta olla universal verdaderamente es uno de los electrodomésticos más completos y versátiles que existen. Totalmente de acuerdo. De nuevo, hemos demostrado que Ninja siempre se preocupa por desarrollar innovadoras soluciones para ayudarnos en la cocina y adaptarse a nuestras necesidades, Chef. Si quieren cocinar como profesionales de forma fácil, rápida e inteligente, Ninja es su mejor opción. Totalmente de acuerdo. Gracias por su atención. Gracias, Chef. Recuerden que si quieren saber más, pueden visitar NinjaMéxico.com para descubrir el amplio catálogo que ofrece Ninja. Decídete a cambiar a la innovadora línea de cocina que por fin está en México. ¡Dale poder a tu cocina con Ninja! Compra la nueva olla universal con freidora de aire Ninja Fury 14 en 1 modelo OL501 en NinjaMéxico.com Decídete a comprar la tuya y dale poder a tu cocina con Ninja.